La policía ayer en un tuit mostró orgullosa cómo se habían capturado algunos elementos defensivos de los manifestantes. Seguramente yo he visto estos escudos a manos de vándalos, en manos de vándalos, pero también en manos de gente que simplemente se está protegiendo. Ya vemos la capacidad de daño que tienen las bombas lacrimógenas mal empleadas y las piedras de sus propios compañeros. Entonces, escuchemos la particularísima interpretación que le da la policía a este nombre Boica, quien después vamos a explicarles quién es Boica. Por favor, escuchemos la interpretación, la semiótica que se hace de las letras, del nombre y de los colores. Por favor, por favor, esto no ayuda a la institución policial, porque la dejen ridículo y lo digo con todo respeto y con dolor. Escuchemos, presten atención. Lo tenemos acá, por ejemplo, en este tema, de estos mensajes de acá, respecto a la semiótica, que no es otra cosa sino la transmisión a través de estas letras y los colores, a través de signos y mensajes. Podemos determinar que aquí esta palabra, por ejemplo, significa muerte. Acá, por ejemplo, el color rojo es un signo de violencia, acá es signo de muerte y alegría. Entonces, esto no es una casualidad, esto es una causalidad. Estas son estructuras organizadas y que están orientadas a llevar la violencia y causar la zozobra y el caos o el miedo entre nuestros ciudadanos. Bueno, ¿quién es Boica? ¿Quién es Boica? El productor va a poner el video de Boica mientras les explico quién es. Boica es un experto conocido anteriormente por ser el rey de los luchadores reclusos. O sea, esta Boica es un luchador de vale todo que se encuentra en mitad de una importante liga, de acuerdo a la serie. Durante la competición se produce un accidente del cual es responsable al asesinar a golpes a su adversario. Y es un rol interpretado por Scott Adkins. Así es. Ese es Boica. Ese es Boica. Es un luchador ruso. Y por eso le han puesto Boica. De ahí a interpretar, a deducir, a inferir, a través de una semiótica pésimamente utilizada, que el negro es muerte, que el rojo es violencia, que el amarillo es alegría. Hay un trecho enorme, realmente vergonzoso.